Hola, ahora es el tercer día de la masa madre, tiene un poquito de burbujas y tiene un olor un poco ácido, ¿se alcanza a ver la consistencia? Sí, tiene un olor un poco ácido, entonces lo que tenemos que hacer ahora es descartar la mitad, sacar la mitad y tirarla a la basura, que vendrían siendo unos 50 gramos, con 4.28, entonces nos quedamos con 3.80. Para que al final no terminemos con un montón de masa madre y también hay que descartar un poco porque se va poniendo ácido, entonces eso va a depender de qué tan ácido ustedes quieran el pan, pero lo mejor es ir descartando. Y lo podemos mezclar con la misma cantidad, 50 de harina a centeno y 60 de agua. Lo podemos hacer directo o lo ponemos en un pote aparte y lo disolvemos. ¿El agua igual es caliente? El agua sí, siempre tiene que ser entre 25, 28, hasta 30, siempre. Porque así se activan mejor los microorganismos que viven en la harina. Entonces lo pasamos para acá. Igual se ve ahí. Y ahora lo traspasamos a la mezcla. Más que nada yo lo mezclo antes porque ahora igual tenemos que revolverlo con lo otro. Pero yo lo mezclo antes para que no se hagan grumos. Cuando ya se hagan grumos, meter el batidor al frasco es un poco más difícil de deshacer los grumos. Bueno, entonces acá mezclamos todo. Mezclamos todo y limpiamos las gorillas para poder ir viendo la masa. Y lo hacemos bajar. Tratamos de limpiar un poco. Y hacemos, lo dejamos ahí. Ajustamos el elástico. La idea es siempre tener el elástico para ver si es que ha tenido actividad. Y la dejamos ahí guardado donde mismo hasta mañana. Y vemos si es que mañana variamos un poco las proporciones para hacerla un poco más líquida.